suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos como sabemos el futuro de Kylian Mbappé sigue dando mucho que hablar vamos a escuchar lo que han dicho ahí en el programa cavernario nacional sobre Kylian Mbappé no he visto tantas masturbaciones mentales en mi vida vais a flipar vamos a por ello creo que son incompatibles porque lo crees Rodrigo Vinicius y Mbappé y me explico porque los tres su posición ideal es la punta izquierda porque los tres son diestros punta izquierda para buscar la perpendicular de la portería si estamos viendo Rodrigo cuando juega en la izquierda en el lugar de Vinicius hace dos goles como ayer o hace dos goles como el día del Cádiz que también jugó por la izquierda porque en el Barça por ejemplo cuando los tres encajaban bien era Messi que era zurdo que jugaba por la derecha era Neymar que era diestro que jugaba por la izquierda y a Luis Suárez que era delantero centro en el City juega Bernardo Silva que es zurdo por la derecha a ver yo creo primero lo que dice Braín con buen tono no dice bendito problema dice que tiene un buen problema yo creo que dice tiene un buen problema no dice bendito no tiene un buen problema un problema un problema difícil de resolver para mí para mí para mí me parece que no con su visión rojiblanca que atlética es lo que ha merecido a ver yo estoy escuchando con la deportividad de siempre a todos vosotros ahora voy a decir mi opinión yo creo que no dice bendito problema tampoco dice un buen problema en negativo digo que tiene un buen problema un problema gordo es mi opinión dicho lo cual yo no creo que Frank Garrido Carmen esté en negatividad creo que Mbappé es yo ya me gustaría a mí Mbappé para cualquier equipo pero lo que dice yo voy a decirlo con dos frases sentenciosas lo que ha sintetizado lo que ha dicho Frank Garrido yo creo que no va a haber muchos partidos donde los cuatro jueguen juntos Rodrigo, Vinicius, Mbappé y Bénica yo creo honradamente como periodista que no va a haber muchos partidos que jueguen los cuatro juntos y te digo más va a haber muy pocos partidos no casi ninguno el que Mbappé sea sustituido si es muy fácil pero Dami pero Dami que es que parece que en el Madrid va a ser algo diferente que va a ser algo diferente vamos a ver vamos a ver con Francia Mbappé una pregunta con Francia Mbappé juega siempre con Francia Mbappé juega siempre con Francia Mbappé juega siempre con el PSG con el PSG Mbappé juega siempre ahora no no le vale jugar porque míralo no tengo más preguntas pero ¿cómo no va a jugar en Mbappé? si no juega Mbappé no hay que descansar cuando no hay que descansar pero no podemos renunciar al mejor jugador del mundo creamos francos hombre ha estado siete años en el PSG ¿cómo actúa? siete años en el PSG ¿había alguna queja? pues nadie lo ha tocado lo ha matado a la que lo han empezado a sustituir a la que le han empezado a tocar narices ¿qué ha hecho a Neymar? a Messi tampoco quiera que le quitaran ¿qué ha hecho a Messi? a Neymar a Neymar no sabía eso no tenéis información bueno Neymar bueno Neymar ¿qué ha hecho solo? y Messi se estaba llenando Neymar puso la foto la foto de ayer es fea la foto de ayer como profesional de un equipo de fútbol José déjame acabar no estoy de acuerdo contigo la foto bueno si me dejan acabar la foto de ayer José periodísticamente es una maravilla la foto ahora la foto de ayer como profesional del PSG que le está pagando y creo que muy bien todavía y creo que muy bien todavía con pozos de petróleo incluido es muy fea como compañero como capitán y como todo y lo que están haciendo con él ¿cómo es? lo que está haciendo el PSG y Luis Enrique con él ¿cómo es? reservar no es verdad no es verdad está quitando precisamente por lo que le está quitando no me cuentes historia Dani que esto te lo sabes bien reservar para Champions reservar para Champions no me cuentes a ver si le quitan Champions no me cuentes a ver si le quitan la Champions también la Champions le sustituye cuando se le quitan la Champions ¿qué pasa? ¿estamos de acuerdo en que Luis Enrique se está vengando del que tenía poder? es un oportunista totalmente es un oportunista de verdad ¿creéis que Luis Enrique lo que está haciendo hace por el bien del equipo? no no está pensando en la Champions Luis Enrique no, está pensando en la Champions 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 aquí mando yo y el aquí mando yo cambian las circunstancias no sé han cambiado ya se ha cambiado pero le cambia la liga cuando en la Champions no, en la Champions no porque la Champions depende de Mbappé ¿qué le necesitan? ¿por eso le cambia? ¿por eso le cambia? ¿por eso le cambia también? ¿por eso le cambia también? aquí mando yo aquí mando yo pero en los días de Champions por ir a quemar me gustaría mucho saber que entienden sus compañeros de las fotitos y de todas estas cosas me gustaría mucho saber ¿cómo ven en el vestuario esta actitud? hay deshumiliaciones clásico con cero uno una fotografía una fotografía que él publica en su Instagram sin ningún comentario una fotografía muy llamativa el abandonado del campo esa fotografía con el de espalda simboliza el me voy ¿qué ha ganado el PSG? me voy el adiós me te mapeo un poco ¿no? un momento me pides que le interrumpan a mí siete veces tío están diciendo o está diciendo él me voy o me están echando no sé qué es la fotografía me parece brutal pero que la publique él tiene así se siente por todo después de haber ganado al olímpico de Mansella que es su grande es un gran rival es un gran rival es un clase ayer era un mario el mario se enfranquearán de ayer eso se llama evocentriz estar de espaldas no, sería de cara no, no, no eso se llama evocentriz de cara perdona de cara y de espaldas eso se llama evocentriz eso está feo porque tú has ganado tu equipo ha ganado contigo sin ti es igual por encima de todo por encima de todo está el equipo el equipo que te pagan el equipo y todos los camarones de los pobres en el vestuario con todo el cariño y sabes que no te crees lo que estás diciendo sabes que no te crees lo que estás diciendo porque si me conoceré yo mejor que tú no, no, no karma tú lo sabemos mira el que no vea unos actos desde hace dos meses de cobardía y de oportunismo de Luis Enrique sobre MAPE es que sabe muy poco de cómo yo no estoy hablando para nada de Luis Enrique estoy hablando de la imagen que un señor profesional ¿por qué es la imagen? porque viene de unos cuantos pasados ninguneados por Luis Enrique por supuesto por supuesto que lo justo sus compañeros sus compañeros sus compañeros porque ya ya han aguantado bastante MAPE lo que estoy viendo aquí es una campaña ya o sea me imagino que va a ser a partir de la temporada que viene con MAPE en Madrid ya se está criticando ya se está diciendo que nunca se le va a cambiar ya se habla que no va a tener una campaña yo pero vamos de cristiano que hubo que tragar lo mismo que se le va prepotente y hubo que tragar durante nueve años y luego era el que mejor cuidaba los que han enterado será cristiano ellos que dijeron llega cristiano mal profesional egocéntrico pase un primer vestuario y cristiano fue una bendición pero yo que con MAPE sale igual pero estoy de acuerdo a ver entiendo que desde el barcelonismo se busque no busco nada yo veo con los dos ojos que me busque están nerviosos entiendo que algún problema hay que buscar porque no hay motivos para ilusionarse con la cantera sí con la milla mal pero Kylian Mbappé lleva siete años humillando a estos cavernarios y ellos no paran de lamerle el trasero dignidad por los suelos ya se vamos con el temazo principal Kylian Mbappé acaba de confirmar una brutal noticia para el Barça una leyenda francesa destroza a los cavernarios con el bombazo que acaba de anunciar con Kylian Mbappé se trata de nada más y nada menos que de Robert Pires quien afirmó hoy que Mbappé va a rechazar a Real Madrid es decir les va a dar carabazas una vez más es más Pires insinuó claramente que Kylian Mbappé podría estar negociando con el Liverpool para jugar la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos